En resumen de esta batalla tan estímil, la cosa es que Gohan olvidó que había perdido su cola y le preguntó a Oulong si él fue quien se la cortó o no sabe quién carajo fue quien se la cortó porque todos sabemos quién fue quien se la cortó, fue Vegeta, Vegeta se la cortó pero pues Gohan no estaba consciente, estaba como un imbécil, estaba como un imbécil era un niño imbécil que terminó desnudo después de que se la cortaron y terminó dormido y Milga y nada, no mames, pobre cabrón, terminó bien madreado y apenas era un niño tenía máximo 5 años, no me acuerdo, ¡Pum! Bueno, la cosa es que estaba en busca de saber qué pasó, quién le quitó su cola, infierno y pues entonces Oulong lo mandó con Kamisama y pues Kamisama le dijo no, pues no mames, estás mi pendejo, yo no fui, yo se le quitó a tu papá pero no a ti y después entonces Mr. Popo le dice lo mejor para saber sobre las colas de los Saiyajin sobre qué pasa con sus colas o qué pedísimo, qué what the fuck, es mejor preguntárselo a un Saiyajin obviamente, sobre la filosofía Saiyajin, así dice el filósofo Mr. Popo así que Gohan va contra Vegeta y ahí es donde comienza el desenlace de esta historia y Steve, pfff eres el hijo de Kakaroto, ¿verdad? llegaste justo a tiempo a pelea conmigo ha herido a menos que quieras morir ándale va a probar su fuerza el chaval uh, 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 uh casi me rozó ese golpe pum, 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 pum ese ataque, ese ataque de ráfagas siempre ha tenido en paz ooooh 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 me falta me falta cargar un poco de energía pum toma no, no, se supone que eso debia haber sido un clutch debiéramos haber hecho una pelea de... puta madre no, no, no vamos a ponernos así final flash vamos a ver su paliza sin verse más poderosos es más o menos con un callo que estamos jadeo jadeo puros jadeos como es posible que el príncipe de los aegin le cueste vencer a un niño qué pasa ahora la cola no crees y una latera tampoco crece así que me preguntaba si sabías la razón por qué debería importarme algo como esa no tengo ningún interés en convertirme en gran mono ahora mi prioridad es obtener el poder de los super saiyajin si kakaroto puede hacerlo entonces yo también así que se quiere convertir en super saiyajin entonces quizás sea eso quizás no hay necesidad de una cola si eres más fuerte que un gran mono debería informarle a ulong que eso es todo y pues aquí sí le va a decir algo muy filósofo de los de las colas de los hay allí no le dijo nada después de todo este desvergue gohan fue con ulong y le platicó lo que pasó con vegeta obviamente pues le contó que se empezó a verguiar con vegeta y pues hubo una pelea una vergüenza y pues después de eso pues ya le contó que le contó que seguramente pues no es necesario tener una cola no no es necesario tener una cola se puede convertir en super traía no se puede convertir super traían para qué quieres una cola además de que conociendo un mono gigantesco no tienes control así que para mejor para ulong no para no tener que soportar más monos gigantescos no parece impácil y pues ojalá dice pero podría pedirle a camisama que le devuelva la cola a mi papá y así pueden revivir los viejos tiempos no pues ahí concluye nuestra historia de la cola saiyajin y de por qué ya no es necesaria no por lo menos supongo que explicar o no porque si no explicaron nada así super filósofo así como de a la cola no crece porque células saiyajin después de que se la cortas este se pierden células a la de las células que hacen que corta que crezca la cola más bien bueno pues a ver a que le haya gustado ya saben darle like este suscríbase y pues ya saben todas esas cosas excitantes y nos vemos en un próximo vídeo adiós y